¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Pues miren nada más que he visto El sonido Estrendoso del agua Me impactó a mi la verdad Me encantó Y es muy, muy relajante Al momento de estar viendo Todo eso, digo ¡Wow! Quiero estar ahí entre esas piedras Y regresando Ay, vean, qué belleza Y pues En esta parte es gracioso Porque dice ¡Wow! ¡Qué hermosa la cascada! ¡Qué padrísimo está! Y pues, primera paella Es una de las partes que están iniciando Ahí pueden ver que yo estoy emocionado grabando Y pues En realidad Era el inicio de la cascada Entonces pues yo estaba muy emocionado Pensando que Que era ya La cascada en sí Y pues Apenas era el inicio Pues Híjole ¿Qué les puedo decir, amigos? Estoy anonadado Con este lugar Empezamos a Descender ¿Verdad? Y Yo me estoy emocionando mucho Porque Yo solo veo todas estas imágenes Veanme Ya estoy grabando Porque pienso Y voy grabando Según yo Pensando Esta es la parte más hermosa En la cascada Y ¡Wow! Se ve genial Ustedes pueden ver Escuchar Estruendo el agua ahí Seguimos descendiendo Y Pues Vean Lo rico que se ve el agua Y de repente ¡Pum! Que llego A este lugar Miren nada más Que es la cascada En realidad Y dije Pues yo Tengo que Terminar de descender Y Apurarme Para poder Grabar Ahí abajo Y disfrutar De Lo que es Esta hermosa cascada El clima Como les he estado repitiendo En los videos Riquísimo Salmosísimo A esta hora En la que estamos aquí Pues Uff Está Delicioso Y pues Encantada De todo esto Y pues bueno Voy a bajar A hacer las grabaciones Para los videos Que son más adelante En la que estamos aquí 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 En la comunidad De Guadalupe Tijuana Donde venimos Para hacer nexos Para hacer alianzas Y para aportar A toda la comunidad Emprendedora en general Aquí En esta comunidad Donde Esperamos Salud Como pueden ver Ustedes amigos Y pues ya va a ser momento De irnos a descansar Nos vamos a tener Otra grabación Y el día de mañana Y pues nos vemos En el siguiente Amigos Se quedó la grabación Vamos a seguir Moviéndonos A partir de este momento Pues Estamos cruzando Ya por el puente Para empezar a acender Ustedes pueden ver Que hermosas imágenes La verdad Yo estoy encantado Con este lugar La amabilidad De la gente Miren Ahí van jugando Es gracioso La gente Siempre anda De muy buen humor Aquí En verdad Los invito Por favor A que vengan Y conozcan Este hermoso lugar No les cuesta nada O sea De irse a la playa A venir a visitar La sierra de Chihuahua Pues wow Miren nada más Las imágenes Que tenemos Aquí ya Ya servimos Ya estamos Casi por terminar El recorrido Ya Pues Estamos haciendo Las últimas grabaciones Miren nada más Las imágenes Que les tenemos O sea Digan ustedes Si no son Hermosísimas imágenes Aquí estamos Ya en la parte Más alta Donde Ya se termina El camino De cierta manera Ya para salir Miren Esta última imagen De la De la cascada Perdón Ya vamos de salida Y pues Que les puedo decir Estoy encantado Con este lugar Ha sido mi lugar favorito Cada vez que voy Me despido Con la mini cascada La mini cascada Ya este Estas son las últimas Grabaciones que hacemos Aquí en la cascada Del salto Pues ya vamos Vamos de salida Y pues Que mejor manera De terminar el día Recordiendo Este hermoso lugar Y pues Salir con esa tranquilidad Por los sonidos Que tiene la cascada Pues ya Vamos caminando Vamos rumbo Al departamento Ya para descansar Y pues Terminar con este tipo De imágenes Y ver Como se mete el sol Pues vamos Nos vemos En un siguiente Video ¡Gracias!